precisamente acompañándonos y él para retomar el tema que estábamos tratando de hablar de ella, abordará algunos aspectos relacionados precisamente con el tema de la Guardia Nacional y pues él ha estado precisamente al frente de la Policía Federal entonces él tiene pues una gran experiencia en esta materia y de ahí que resulta muy interesante conocer sus puntos de vista en esta materia. Bueno, para todos es conocido y además ahora se dedica a la actividad académica, es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales entre otras instituciones y bueno, sin más le damos la palabra Muchas gracias al doctor, a los compañeros ponentes del día de hoy primero sí disculparme por la mesa de ayer, pero era precisamente el primer día de clases en la Ciencias Penales y pues son clases de tres horas, afecta mucho no asistir, es una disculpa, pero aquí estamos dándole continuidad. Una de las cuestiones que me hubiera gustado comentar ayer en presencia de Renato, de todo tenía que ver con el rumbo que podría tomar la Guardia Nacional y si estaría dispuesto el Estado mexicano a modificar la política criminal que han planteado como hoja de ruta a los próximos años a través de un esfuerzo que por todas luces, y esto no es de ninguna manera una crítica destructiva, pero que tiende a militarizar la función eminentemente policial. Y al referirnos a la militarización no estamos de ninguna manera demostrando el esfuerzo que se pudiera hacer para tener tramos de control en aquellos lugares donde la delincuencia organizada, particularmente la delincuencia organizada está generando estragos, sino el analizar con un escenario tan propicio como en Sepoltrim. ¿En qué tipo de circunstancias, en qué procesos tendríamos que poner especial énfasis para saber si se necesita o no hacer un cambio de miraje en la política criminal? Primero, me gustaría señalar que la estrategia, a todas luces, es una estrategia de control territorial. ¿Qué significa esto? Que privilegia la presencia de un ente uniformado por encima de cualquier otra cosa. Es decir, acercar al Estado a través de su presencia uniformada a todos los puntos en donde ellos consideren que sea necesario. Aquí hay un primer gran problema. Primero señalar que de los cerca de 130 millones de mexicanos que somos el día de hoy, únicamente menos de 400 mil, estamos hablando de cerca de 370 mil, se dedican a la función policial en los tres órdenes del invierno. ¿Qué significa? Que con las policías existentes sería imposible aspirar a que una estrategia de control territorial sea eficaz. Entonces dicen, para eso está la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional enfrenta un primer gran reto, un primer desafío, que es el proceso de selección que no alcanzó los niveles que se hubieran deseado para reclutar nuevo personal y formarlo en el contexto de la estrategia del gobierno. Y eso ha dado como resultado algo que todos hemos observado, la habilitación inmediata de integrantes de nuestras Fuerzas Armadas en una función para la que todavía no existe un marco de formación que pueda cumplir siquiera con un ciclo medianamente serio en la formación de capacidades de policía. Y esto va de la mano con algo que hoy convoca en esta mesa. Figuras como la investigación policial, la inicial, ya no hablemos ya del procedimiento de la complementaria y todo lo que sea necesario, para poder acreditar conductas que aspiren a ser imputables y posteriormente justiciados, no va a ser posible al ritmo que hoy se está formando el nuevo cuerpo de seguridad y bajo el esquema de formación básico que se está señalando. Y pongo ejemplos muy concretos. Ayer un juez en el Estado de Jalisco señala por los elementos con los que cuenta que el hijo del delincuente más buscado de este país no es susceptible de ser imputado por delincuencia organizada. Y acá empezaremos a platicar las razones y algunos golpearán a ver hacia los fiscales, otros hacia los policías aprensores. Lo cierto es que no existe la posibilidad en la opinión de este juez. La Fiscalía entiendo que ya acudió al recurso correspondiente, pero una persona que a nivel de inteligencia operativa aparece en los vínculos de esta organización criminal, que tiene señalamientos serios de participar de las actividades del grupo criminal, que fue detenido en flagrancia de otros delitos asociados a la delincuencia organizada, pues es altamente complejo poder tener todos los requisitos cubiertos y los elementos técnicos o jurídicos para poder encontrar la delincuencia organizada, que es uno de los máximos desafíos. Luego entonces, en el contexto de la transformación de una instancia de seguridad, que se formó ya con su ley en el año de 2010, basada en la inteligencia y en la investigación, hoy es cenizas y cenizas que se van a regar sobre un campo que espera dar como resultado un fruto de una nueva corporación, pero que tiene una visión distinta, una visión de control territorial. Y en ese contexto, la inquietud que yo quisiera plantear ayer y planteé hoy, está el Estado mexicano dispuesto a corregir la política criminal en lo que refiere a la persecución de los delitos, la manera en que se los van a perseguir y poder articular esfuerzos como la extinción del dominio con esta ley que también ha generado tantas reacciones a favor y en contra. Y que exigirá, sin duda alguna, una mayor pericia, una mayor capacidad de análisis, de inteligencia y de investigación. Yo no quisiera abundar más. Me parece que dentro de las propuestas que podríamos desgozar, la primera, hacer el llamado desde la academia, hacer el llamado a que la actual administración realice una vez más y con detenimiento aquellos procesos que por el bien de la propia Guardia Nacional y el éxito de su política criminal deberían ser rescatados, mantenidos y sobre todo exponenciados. Platicaba con mi general hace unos momentos de que hay todavía elementos que se fueron a capacitar maestrías, de esta especialidad con las Fuerzas Armadas y que hoy terminan y ya no tienen nada más de incorporarse. Por decir un ejemplo, analistas que trabajaron formándose durante más de 15 años y que fueron fiel de la balanza para detener delincuentes de muy alto espectro, no lo vamos a mencionar, pero que hoy merecerían también dar continuidad a sus trayectorias en beneficio de la actual estrategia. Las capacidades técnicas. La Policía Federal de México, su momento, logró tener el Centro de Inteligencia considerado el segundo más importante del Centro de Inteligencia, solamente superado por alguna agencia europea. Entonces, todo esto, colocarlo en el análisis, en el debate, con el deseo de que sea la cadena el pie de la balanza para que los esfuerzos que la actual administración realice en la materia, pues tengan ese respaldo y esas posibilidades de salir adelante. Y bueno, por lo que hace a mi intervención general, sería todo para después poder entrar al debate. Bueno, agradecemos al maestro Manelich Castilla esta intervención. Después habrá la posibilidad de abordar algunos otros aspectos y la posibilidad también de que haya preguntas por parte de ustedes. Entonces, ahora entraríamos a este nuevo tema, que es la función político-criminal de la medida que conocemos como la extinción de dominio, que México, bueno, pues ya ha adoptado desde finales del siglo XX. Para esto contamos con la participación del maestro Noé Ramírez Manuján, que bueno, tiene una muy amplia experiencia en el ámbito de la Procuración de Justicia. Él fue precisamente subprocurador encargado de la función del combate a la delincuencia organizada y que es el área precisamente desde donde se planteó la necesidad de establecer esta medida que es la extinción de dominio. también nos acompaña el licenciado en ciencias políticas y también en derecho, Fred Álvarez Palafox, quien es un analista político, quien es un experto también en materia de delincuencia organizada, entre otras muchas cuestiones. De tal manera que, pues, escucharemos opiniones muy importantes en torno a este tema de la extinción de dominio. Así que le damos en primer lugar la palabra al maestro Noé Ramírez Manuján. Y damos la bienvenida al doctor Gabriel Sarmiento, quien es realmente el que coordina esta mesa. Yo estoy asumiendo su rol. Así que, bienvenido. Gracias. Había acordado con el que no he de hablar primero yo, para entrar en los detalles, porque... Pero bueno, pues buenos días. Gracias al doctor José Moreno, al Centro de Estudios de Política Criminal y a la Fundación Hans Bensel por este espacio académico. La academia debe estar vinculada necesariamente a la política. Por estas barbaridades que dice Manelis, que están ocurriendo en el país, no podemos dejar que las cosas sigan como están. Y en ese sentido, pues, todos los días hay cosas como este caso de este juez, que no es culpa del juez, a lo mejor es de la policía o del ministro público o las circunstancias, pero las cosas las están haciendo mal. Se han cometido muchas barbaridades. Dieron un golpe a la policía cuando estaba profesionalizándose. Y ahora recientemente se aprobó una nueva ley de extinción de dominio, un largo proceso legislativo. El Congreso aprobó una ley ahora nacional de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 24 constitucional, 22 constitucional, que regula justamente estos asuntos de extinción. No voy a hablar de eso. Yo quiero ser una semblanza general de todo el proceso que ha llevado hasta hacer esta ley nacional de extinción de dominio. Al inicio del gobierno del presidente Calderón se presentó una reforma constitucional, lo que se conoce como la reforma del 2008, la reforma del 2008 de junio es porque se publicó en 2008, pero la discusión se vio en ambas cámaras justamente un año atrás. Y una de las grandes reformas que se planteó justamente fue el artículo 22 constitucional, donde se coloca el tema de extinción de dominio. Yo recomiendo leer con detenimiento el diario de los debates. Casi nadie lee el diario de los debates. Yo creo que los académicos deben de meterse y también los políticos deben de meterse. Esos detalles lo que quiso decir el legislador. Yo publiqué un texto sobre todo el proceso de las reformas en materia de justicia penal. Decir que casi son los mismos actores que están en este momento. Por ejemplo, Ricardo Monreal era legislador. Y recuerdo una noche, si no mal recuerdo que fue en el 2017, diciembre, 15 de diciembre, casi para amanecer, se discutía en la reforma San 16 constitucional y con todo respeto, los señores senadores de la República, están en el diario de los debates, dicho por Ricardo Alemán y Ricardo Monreal. Estaban en ellos, legislaron en ellos. No se retiró ese posicionamiento de este cargo, ahí está. Estaban festejando, no es el fin de la legislatura, pero esos son los niveles de los que suceden a veces en la creación de una ley. Dicen que las leyes es mejor que no se enteren cómo se hace. Es como las salchichas, hay que comerlas, porque hacerlas a veces es mejor no saberlo. Pero bien, hubo una discusión y nos tocó participar a Moisés, a Samuel y a otras gentes, por lo menos en los debates que se dieron en el Senado de la República en el año 2009. La ley de extinción de dominio, que fue una ley federal, se publica justamente en 2009, con una serie de fallas, pero muchas fallas que la hizo inarticable. El presidente Calderón, al ver todas estas irregularidades, emite una propuesta de reformas en septiembre de 2009, la ley se acababa de aprobar en mayo pasado, tres meses antes, pero los legisladores la dejaron en el compilador. Yo tengo una serie de notas, pueden estar en mi blog personal, el blog de Fred Álvarez, me han servido para dar algunos cursos de extinción. Planteé estos datos para que vean lo que ocurrió con el tema de la ley. La figura fue introducida en el texto del artículo 22 de la reforma de 2008. Posteriormente, con la finalidad de desarrollar las bases y principios de esta materia, en mayo de 2009, fue publicar la ley federal de extinción de dominio reglamentaria. Con esta ley se hicieron muchas leyes locales. Cada entidad federativa hizo una ley. La ley, incluso de la Ciudad de México, de lástima que no vino la fiscal, fue la primera ley que se publica. Y quizá la ley más completa de todas las 32 que se hicieron en el país. La reforma de 2008, y se incluyeron únicamente cinco delitos, cinco conductas en el catálogo de delitos, de los cuales procedía la extinción de dominio, delincuencia organizada contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de expresoras. No más. Ahorita van a ver todos los delitos que se le han planteado. En la mesa de ayer, el doctor Estuardo decía, pues no solamente la prisión preventiva oficiosa, sino la extinción de dominio. Es un catálogo enorme de delitos. En junio de 2007, el presidente Felipe Calderón se reunió en Italia con el ministro de Justicia y con todos los fiscales antimafia de Nápoles, Palermo, Roma y Milán. Ahí, aprovechó para preguntarles qué habían hecho para reducir y combatir la delincuencia organizada. Con Rosa Nostra, Camorra, Trayeta, Sacra, Coronita y Lestrida. Concretamente, les consultó el presidente en una reunión privada cuáles habían sido las herramientas legales que ellos habían utilizado y cuáles fueron los resultados arrojados. Clemente Mastrera, ministro italiano, no vaciló al decirle al presidente que los logros alcanzados servían en gran parte la aplicación efectiva de las normas de persecución, del comiso y convicación de bienes a la delincuencia organizada. Punto. Efectivamente, los resultados obtenidos en Italia comenzaron a rendir frutos desde 1982. Ojo, 1982, cuando se publicó la primera ley antimafia, gracias a la cual se legisló sobre el delito de asociación mafiosa y se determinó confiscar los bienes de este tipo de organizaciones. En la legislación italiana basta con tener un indicio de que una persona pertenece a una organización delictiva para que el gobierno asegure sus propiedades y le inicie un proceso para que demuestre la procedencia lícita de las mismas. Allá, la extinción de dominio se le llama de comiso civil. El presidente mexicano le desagradeció que le hayan permitido conocerle acerca de la experiencia italiana y dijo sentirse satisfecho de algunas de las medidas que él había planteado. Concretamente, se refirió Calderón que en marzo del 2007, a 100 días de su gobierno, él había enviado esta reforma del 22 que ya la comenté más adelante. Debemos señalar que el modelo italiano no tuvo mucho que ver en la extinción de dominio en México, ya que nuestros legisladores decidieron adoptar en aquel tiempo y adaptar la figura colombiana plasmada en la ley de extinción de dominio para bienes ilícitos que data de 1996 y fue reformada en diciembre de 2002. Probablemente, el presidente Calderón se convenció de asumirla cuando en octubre de 2006, siendo todavía presidente electo, fue invitado a visitar Colombia y entre otras cosas, tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de ese país en materia de extinción de dominio. Bien, la iniciativa, insisto, entró en 2008, fue publicada en mayo de 2009, hubo una reforma en diciembre de 2016, nunca hubo un resultado de los que se esperaba, nunca hubo resultados positivos. Malé les decía hace rato de este personaje, el Benchito, que han sido muy buenos sus abogados, porque ellos ganaron la primera batalla en contra de la ley de extinción de dominio hace algunos años también. Hay algunos datos que he recogido yo en mi experiencia, decía yo ayer en una breve intervención, que el periodismo, el periodista debe ser el historiador de lo inmediato, deben dejar plasmadas estas cuestiones para que en la academia los académicos recojan y permitan hacer un análisis. Hay que leer los periódicos, escribir los periodistas especializados, porque dan estos datos finos. Por ejemplo, la PGR, ahora Fiscalía, ganó diversos juicios de extinción de dominio, de risa a todos. Por ejemplo, un caso de 16 millones 563 mil pesos, 27 mil 211 dólares, que encontró el Ejército el 10 de agosto de 2010 en una casa de seguridad de los Zetas en Guadalupe, Nuevo León. De igual manera, en 2012, la PGR ganó otro litigio contra el albergue Casitas del Sur, por la que una camioneta y más de medio millón de pesos pasaron a formar parte del gobierno federal. No obstante, todos, la primera extinción fue en una tienda de abarrotes en la Ciudad de México donde metían drogas y estas cosas. Todos estos asuntos fueron menores porque hubo muchos candados a la primera línea de la extinción de dominio. Hay un documento que recomiendo está en mis notas que elaboró el Centro de Estudios y Sociales de Opinión Pública de la Cámara de Diputados hace tres años. dice que en naciones como Colombia se persiguen veinticinco delitos. En México, acuérdense que originalmente ya son cinco. Ahora se amplió el catálogo y los que sumen Guatemala, cuarenta, pero en aquellos espacios, por ejemplo, en Guatemala, dos mil setecientos juicios en un año. En México están aquí los datos, no quiero detenerme para llegar a lo que acaba de ocurrir recientemente. En México se afectaron ocho bienes, el Centro de Estudios dice que simplemente que la ley no funcionó, que no hay que cambiarla, sin embargo, los diputados, yo no entiendo por qué el presidente de la Comisión de Justicia, el maestro que fue procurador general de la República del Estado de México, no pudo legislar este asunto, don Humberto Benítez Treviño, porque él tuvo una larga discusión para aprovechar las reformas que hacía el presidente Calderón, pero pues el PRI ahí lo dijo. El veintisiete de marzo del año dos mil doce, un mes y día después de que se aprobó en comisiones, se aprobó por el pleno de los diputados por doscientos cincuenta y ocho votos a favor y a veces en contra y una excepción está ley. Pero curiosamente un mes después llegó un oficio al pleno que remitió un proyecto de decreto fue turmado a comisiones y nunca fue elegida. El treinta de abril concluyó el periodo ordinario y todo el mundo se fue y este asunto se quedó. La ley no fue aprobada, hubo otros intentos de la aplicación de la ley. Por el lado del Poder Judicial hubo solamente un juez de extinción de opinión. Un juez que por cierto Alfonso Javier Flores Parilla tiempo después en diciembre de 2014 un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspenderlo por no haber reportado sus declaraciones patrimoniales que serán un poco amplias. Hace dos días en previa de la investigación Carmen Aristegui comenta que un funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación tiene propiedades por casi 800 millones de pesos. Yo no sé si le vayan a aplicar la extinción de dominio porque tendría que justificar esa enorme fortuna. Entonces pues todo el tema de la PGR por ejemplo aseguró 160 millones de pesos a presuntos integrantes del cártel Jalisco inmuebles vehículos de motor alajas ganado y este asunto como le dije fue perdido. Hice una nota yo en agosto de 2017 la PGR había obtenido cuatro sentencias favorables que han declarado procedente la extinción de dominio de diversos bienes del gobierno por un total de 7 millones pero el juicio contra Rubén no sería el Menchito que es el que estaba hablando hace rato se le tuvo que devolver 25 millones 923 mil 827 pesos con 37 centavos mexicanos y 610 mil dólares porque no se pudo comprobar como estos casos que les estoy comentando pues muchos en ese sentido el senador de la república primero empezó a hacer y decir que vamos a hacer porque este asunto no funciona y lo que hicieron los legisladores fue algo muy interesante reformaron el 22 constitucional el 73 constitucional para hacer una ley nacional de extinción de dominio el problema fue que iba muy bien se modificó el 73 el 22 hubo una discusión en el senado y las prisas obligaron a hacer un mozo recientemente la cámara de imputados pues determinó aprobar una ley de extinción de dominio con excesos excesos que lleva incluso a pues o lograr el amparo o hacer una contrarreforma le recomiendo ver el diario de los debates porque hubo cuestiones o posicionamientos muy interesantes por ejemplo incluso de legisladores de Morena como la señora Tatiana Gutiérrez y otra legisladora de Morena donde le decían a la presidenta en función de Dolores Padierna por cierto tía de un juez incómodo que acaba de meterse el tema justamente con el caso de la llamada estapa maestra y la señora presidenta de la cabalita de las funciones con un autoritarismo increíble fue desechando una y otra vez el error de la comisión de justicia que preside por cierto una legisladora guanajuatense que está versada en el tema fue dejar que los puntitos chiquitos se fueran al pleno y el pleno pues no hubo condiciones porque la ley justamente de extinción de dominio se aprueba en un periodo extraordinario que fue el pasado 26 de julio había que sacarla de veras les recomiendo porque los legisladores sobre todo del PRI del PRD y dos de Morena le dijeron al pleno no puedes aprobar esta ley porque hay un retroceso en el tema justamente de este como se llama de no tanto el debido proceso sino el tema de la ¿vale? el tema gracias el tema de la presunción de inocencia violatorio de la presunción de inocencia y hay que ver con estos puntitos sin embargo en la conferencia mañanera del día siguiente le pregunta al presidente de la república que qué opinaba y él dijo que estaba muy bien y que había que sacarla rápido porque llevábamos prisa tanta prisa fue que la ley fue publicada también también una tarde de un viernes en una publicación especial el día oficial de la federación ya no se publica en papel ahora es en electrónico y pueden hacer muchas publicaciones la sorpresa fue que a las 5 o 6 de la tarde de un viernes se aplicó se publicó para hacer repuesta en función de inmediato fue curioso que fue en esos días cuando estaba la discusión con la tiempo que me digan bueno perdón ¿cuánto tiempo? 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 cinco minutos cinco minutos es bastante pero bueno hay que ver las puestas estos detallitos porque justamente en esos días se estaba dando el tema del caso de Chen Jigong donde a través de la figura del abandono que no de la extinción no de la expropiación como dijo el ciudadano presidente barbaridades como esas se dicen todas las veces en las mañaneras yo publiqué un artículo en Excelsior donde a mí me sorprendió ver al presidente de la república hablando de que ¿qué creen? hay una gran sorpresa fíjense la contrarreforma contrarreforma que ya está a punto de ser presentada en el inicio del periodo por un colectivo de legisladores encabezados curiosamente dos legisladores de Morena Tatiana Crutier y y otra otra compañera que no recuerdo cómo se llama el presidente ex presidente del PRI el momento ciudadano el PERD porque los legisladores se han dado cuenta que el pleno cometió una que hay que corregir no te vas al tema del aparo pues nos estábamos acostumbrando a esto porque también vimos la barbaridad que ocurrió en Baja California donde un congreso local violando la constitución a todas no se simplemente decide ampliar un periodo de dos a cinco años para un gobernador electo y el tema nos tiene en las cosas yo digo que hay que hay que la voz hay que decir cosas porque estas cosas pues están sucediendo si bien es cierto que los legisladores hicieron trapacerías en la primera ley porque le metieron una serie de candados pues ahora se fueron hasta la cocina y corren el riesgo de que cualquier ciudadano a cualquiera le puedan aplicar la extinción de dominio porque tiene no retroactividad pueden aplicar la ley de situaciones que ocurrieron antes justamente violentando el tema de la presunción de inocencia estos principios pues parece que vamos hacia atrás los legisladores deben de aprender no voy a decir los nombres yo pues platiqué con dos diputados en esta charla que tiene uno de ese se lea el café y les hice dos tres preguntas no tenían idea de lo que votaron idea incluso confunden una figura con otra para ellos la extinción es nacionalización para ellos la extinción puede ser este el decomiso o otras figuras pues que están planteadas en la ley termino por decir que en el caso del tema de Chely Yigón hubo todo un espectáculo mediático ayer platicaba con Noé que él le tocó este asunto y parece que aplicó muy bien en estricto el proceso el tema de la figura del abandono sin embargo Chely Yigón dijo que nunca le fue notificado que él estaba en la cárcel etcétera etcétera y que no había ahí 206 millones sino había 500 y dijo también otras cosas que los recomiendo en una entrevista en la entrevista proceso sin embargo la barbaridad máxima fue que la subasta que se hizo de esta cosa que le llaman al pueblo lo robado también que con todo respeto al señor director del sistema de administración tributaria como se llame debe decir las cosas por suma porque esa figura no existe y no debe hacerlo para quedar bien con el presidente fue dedicado el producto de ese dinero y hay que checar la ley a un asunto que no le corresponde a los deportistas o en fin las cosas pues hay que hacer hay que aplicar la ley no me quiero meter con lo que traiga mal pero el tema del uso de la fuerza no es combatir al pueblo es señores aplicar la ley punto buenos días muchísimas gracias como siempre en una venida y en una en un flujo muy ágil de toda la información gracias toca entonces ahora al maestro Noé Ramírez para que ya nos comparta también sus puntos y sobre todo toda esta parte normativa y toda la parte que a través de la vivencia y la experiencia que él ha tenido en la extinta reguladoría general de la república en cuanto al tema de la extinción de la extinción de dominio pues un honor muchas gracias bueno pues el primer contacto que yo tuve con esta figura de la extinción de dominio fue en un viaje a Colombia en donde buscaba alguna bibliografía para mi tesis de doctorado sobre había mucho material por allá sobre la justicia excepcional en Colombia y encontré un librito sobre extinción de dominio que me traje para acá y cuando se estaba dando lo de las reformas entró a mi oficina Samuel González Fruiz mi amigo y me dijo oye Noé ¿qué otra cosa se te ocurre que metamos a la reforma constitucional? y se me ocurrió decirle bueno pues la extinción de dominio que según los colombianos les está funcionando y en ese momento vamos a hacer un proyectito de reforma al 22 constitucional y eso fue la versión original que se dio el 18 de junio de 2008 los resultados como ya se dijo aquí no fueron muy buenos por negligencia del ministerio público por mala fe de los jueces no lo sé pero como dijo Fred es de risa los resultados que se que se dieron a conocer respecto de la acción de extinción de dominio Fred mencionó lo del Menchito en última instancia en la Procuraduría General de la República me enteré de esa cuestión fue más listo fueron más listos los abogados del Menchito y le hicieron un juicio a la Procuraduría General de la República no recuerdo exactamente pero fue por una tortería engañó al juez y nosotros no como PGR no supimos hacer nada yo no estaba pero sigo sigo siendo no pero sigo me considero parte de la institución todavía ahora ya me cuesta trabajo decir la FGR parece que estoy hablando con F ¿no? pero antes de esta reforma se dio el caso de Shelly y de Gona que Fred ha hecho mención y que precisamente para que sepan que fue lo que ocurrió traje un pequeño documento respecto de ese caso para que sepan que no hubo ninguna deficiencia entonces voy a hacer referencia a artículos del Código Federal de Procedimientos Penales que eran los aplicables en ese momento entonces si me permite aplicación a favor del Estado de los bienes asegurados que no es obviamente extinción de dominio porque todavía ni existía la reforma ni existía la ley federal de extinción de dominio aunque no se trata de una disposición especial para la delincuencia organizada la segunda parte del párrafo segundo en aquel entonces era primera parte del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad jurídica de aplicar a favor del Estado los bienes asegurados que se declaran abandonados en términos de las disposiciones aplicadas en ese entonces del Código Federal de Procedimientos Penales y Ley Federal de la Administración y la Generación de Bienes del Sector Público de los cuales se prevé la facultad del Ministerio Público de la Federación de decretar el abandono de bienes que haya asegurado durante la averiguación previa en los casos en los casos que en términos de 90 días naturales siguientes ante la notificación el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho compone en el primer caso el primer caso en la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que ha causado abandono lo fue de los 205 millones de dólares americanos y demás numerales en moneda nacional y extranjera que fueron objeto de aseguramiento el 15 de marzo del 2007 en la casa de Xenly Llegón ubicada en el número 515 de la calle Sierra Madre Colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México el aseguramiento de bienes es tan solo una medida cautelar que tiene como propósito evitar la contaminación o sustracción de pruebas la sustracción alteración o deterioro del objeto material del instrumento o del producto del delito para lo cual el Ministerio Público y sus auxiliares están obligados a tomar las medidas y providencias necesarias que puedan llegar a constituir la cadena de custodia ahora bien una vez realizadas las diligencias pertinentes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad el Ministerio Público de la Federación pone a disposición de un órgano descentralizado como lo es el Servicio de Administración y la Fundación de Bienes SAE los bienes asegurados para su administración siempre que estos sean susceptibles de ser administrados por esa institución hecho lo anterior el Ministerio Público de la Federación determinó jurídicamente resolver la declaratoria de abandono de bienes a favor del Estado con fundamento en el artículo 22 constitucional en ese sentido se requirió la actualización de los supuestos previstos en el artículo 182 a párrafo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales que en materia penal es la ley aplicable a la que se refiere el artículo 22 constitucional que prevé la figura del abandono de bienes a favor del Estado y que a saber son notificar el aseguramiento en forma personal al interesado o a su representante legal en el domicilio que señaló para recibir notificaciones o en el lugar en que se encuentre detenido sujetándose las reglas previstas en el artículo 182b fracción notificar por edictos en caso de que se desconozca la identidad o domicilio del interesado en la notificación a percibir al interesado para que no grave ni enajene los bienes en la misma notificación prevenir al interesado o a su representante legal en el sentido de que de no manifestar lo que a su derecho convenga en el término de 90 días naturales siguientes a la notificación los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal de lo que se deduce que el legislador sustentó el abandono no exclusivamente en el desconocimiento de la identidad del interesado o del representante legal que constituiría abandono en sentido estricto o en el desconocimiento del domicilio de dichas personas para proceder a la notificación sino en la falta de interés jurídico de quien una vez notificado y ha percibido que de no presentarse en el término legal perderá no sólo el derecho a acreditar la legítima procedencia de los mismos sino los bienes al proceder la declaración de abandono a favor del gobierno federal que trae como efectos jurídicos la disposición de los mismos por parte de la entidad de la administración pública que sea favorecida es precisamente la falta de interés jurídico lo que motivó en el caso que nos ocupa el abandono en razón de que pese a que fueron legalmente notificados los interesados y sus representantes legales no se apersonaron en el término legal para alegar lo que a su derecho conviniera acarreando como efectos jurídicos la declaración de abandono el cambio de destino de los bienes asegurados los cuales ya no son susceptibles de decomiso como lo prevé expresamente la parte final del artículo 182 Q del código federal de procedimientos penales sino que deberían ser aplicados a favor del gobierno federal en ese sentido al ejercer acción penal ya no estaba obligado el representante social de la federación a pedir el aseguramiento de bienes para su decomiso como prevé el artículo 136 fracción quinta del código adjetivo en correlación con el diverso 24 inciso 8 del código penal federal sin que esto último depare perjuicio a los intereses que el ministerio público a la federación representa en el proceso por tratarse de dos cosas de naturaleza jurídicamente diferente la comprobación del cuerpo del delito y la probada responsabilidad y el destino de los bienes asegurados esto es la declaración de abandono de bienes no incide en la responsabilidad penal que resulta en el proceso en efecto como de inicio indicaba la locución comprobación del cuerpo del delito este requisito para ejercer acción penal ante el juez competente requiere de las pruebas conducentes o requería de las pruebas conducentes que en su momento se recabaron el ministerio que recabó el ministerio público para acreditar la figura delictiva prevista en el artículo 400 bis del código penal federal entre ellas el objeto material moneda nacional y extranjera aseguradas del comportamiento de custodial dentro del territorio nacional bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con alguno de los siguientes propósitos ocultar o pretender ocultar encubrir o impedir conocer el origen localización destino propiedad de dichos recursos derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita y que no han sido rebatidas con pruebas igualmente o no fueron rebatidas con pruebas igualmente idóneas en tanto que el segundo consiste en que el ministerio público hace uso de la facultad legal de declarar abandonado el objeto material ante la falta de interés del interesado por su representante legal al ministerio público de la federación se le cuestionó por qué el numerario no se conservó en bóveda bajo la administración y custodia del servicio de administración y enajenación de bienes para que sirviera de prueba en la averiguación previa o el proceso penal como lo prevén los artículos 182G párrafo 3º del código federal de procedimientos penales párrafo segundo y 15 del reglamento de la ley federal de administración y enajenación de bienes del sector público y el séptimo de los lineamientos del servicio de administración y enajenación de bienes para la transferencia de bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales sin embargo lo dispuesto por el artículo 182G párrafo 3º no era aplicable al caso concreto en virtud de que tal disposición se refiera a los billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características sea necesario conservar para fines de la averiguación previa o el proceso penal siendo que la moneda de curso legal en México y en el extranjero cuyo abandono se determinó no presentaba estos vestigios y ahí que el Ministerio Público de la Federación la transfirió al SAE para los efectos previstos en el párrafo primero del citado precepto por ende este organismo descentralizado realizó las gestiones necesarias para mejor proveer a su administración ya que no debía sólo guardar el dinero y conservarlo sino depositarlo para que generara frutos por lo que hace al párrafo 2º del artículo 5 del reglamento de la ley federal de administración de bienes del sector público no establece la obligación del Ministerio Público de dejar forzosamente los bienes a disposición del SAE para que sirvan de prueba en la averiguación en el proceso tal dispositivo confiere al SAE la atribución de realizar el cómputo para los efectos previstos en el 182A del código adjetivo así como de solicitar por escrito a la autoridad que aseguró el bien previo a la declaratoria de abandono o informe si el interesado o su representante legal realizaron la manifestación alguna respecto del bien asegurado y se requiere de la conservación de esta para la sustanciación del proceso penal federal debiendo entender este precepto en el sentido de los trámites que debe realizar el SAE una vez que ha sido notificado por el Ministerio Público de acuerdo en que resuelve la declaratoria de abandono de bienes en favor del Estado pues de otro modo tal precepto atendiendo al principio de supremacía de las leyes previsto en el artículo 133 de la Constitución no produce efectos jurídicos más allá de la mera actuación del SAE porque existe una disposición superior el invocado artículo 182 del código adjetivo que confiere al MP el cómputo del término para efectos de pronunciarse respecto a la declaratoria de abandono además el abandono es una consecuencia legal prevista en el artículo 182A es decir opera de pleno derecho y soyure una vez que transcurren como en el caso los 90 días posteriores a las notificaciones de los interesados o propietarios sin que haya manifestación de su parte alegando los derechos que ellos considerasen convenientes cabe destacar que el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación breve al haber instaurado el procedimiento para declarar el abandono del Gobierno Federal de los bienes que aseguró no procedía a ponerlos a disposición del juez con fines de decomiso pues los mismos no eran susceptibles de decomiso en términos de lo dispuesto por el numeral 182U del Código Federal de Procedimientos Penales pues los bienes causaron abandono en términos del 182A del mismo ordenamiento legal finalmente de conformidad de conformidad con los artículos 6 bis hipótesis de bienes abandonados a favor del Gobierno Federal 131 y 134 de la Ley Federal de Administración y la Agenación de Bienes correspondió al servicio de Administración SAE determinar sobre el destino final de los bienes asegurados que se le dieron en la Administración así como sustanciar el procedimiento de enajenación entre los que se encuentra la donación y asignación de bienes que a solicitud del Ministerio Público de la Federación y con fundamento en el artículo 182R fueron entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley en partes iguales al Poder Judicial de la Federación a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de fármacos dependientes así lo establecía el Código Federal de Procedimientos Penales la realidad es que la figura del abandono de bienes asegurados resultó para nosotros ser una medida eficaz para afectar las estructuras financieras de los miembros de la delincuencia organizada esa es la historia de de Shenley Yevon y de sus bienes asegurados pero ok el día de ayer se habló de que en el Plan Nacional de Desarrollo no existía una política criminal pero esta se reguló un poco antes en el decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República en el inciso G de Estrategias Específicas Estrategia para y el destino de los bienes asegurados que no se supone que el nuevo sistema de justicia penal tiene esa finalidad abreviar el juzgamiento de las personas que se han sometido a un proceso pues entonces es contradictorio el servicio de administración y la fundación de bienes es la institución del gobierno federal que administra bienes que no son del estado en la actualidad en el SAT tienen bodegas y patios diversos bienes asegurados que fueron transferidos para la entonces Procuraduría General de la República hace más de 14 años sin que la autoridad competente se pronuncie al respecto de su destino eso es cierto desde que yo entré a la PGR en 1993 por todos lados había bienes asegurados que se estaban echando a perder los bienes inmuebles igual cuando se tenían que devolver los bienes se entregaban en mal estado y decían las gentes a las que se les entregaban de lo perdido lo encontrado yo incluso en 1995 creo que en una de sus conferencias o de sus escritos el doctor hace mención a la ley sobre narcotráfico donde antes de la ley de bienes asegurados por ahí se mencionaba la posibilidad de la venta de los bienes yo coincidí con eso vender los bienes lo que se está haciendo ahorita pero ¿cuál era la diferencia? que si yo vendía un bien y después resultaba inocente aquella persona yo se lo tendría que devolver no no en lo que se vendió en ese momento en la por ejemplo la casa de Shane Lee y God pues no se lo tengo que regresar al precio comercial ¿por qué? porque eso fue lo que le costó lo estoy afectando sí porque es cierto se gasta muchísimo dinero en el cuidado de los bienes ¿quién los cuida? hay que pagar para que los cuide y si se deterioran no es problema de la autoridad no yo creo que si es problema de la autoridad entonces si te aseguro un Lamborghini y lo vendo lo mal barato bueno pues cuando resultes inocente no a través de la extinción de dominio cuando resultes inocente pues te regresaré tu Lamborghini si era último modelo y tardé 10 años para regresar no te voy a comprar un Lamborghini nuevo ¿por qué? pues no te voy a regresar el viejo que ya está con las llatas ponchadas bueno una más se generaron los acuerdos correspondientes para que los agentes del Ministerio Público de la Federación agilicen los procedimientos de abandono ante las instancias judiciales y se agilice el destino hay un acuerdo del Procurador General de la República o circular la 002 del 2019 en el que instruyen para que se privilegie el abandono de los que se promueve la acción de abandono de bienes en lugar de la de extinción y si hay oposición por parte del afectado entonces vamos a la extinción de dominio eso me pareció muy bien bueno pues creo que ya me estoy pasando de tiempo perdónenme por eso también gracias no sé si doctor por favor precedemos ahora el uso de la voz al doctor Luis Moreno muchas gracias bueno dado que ya sea habló bastantes cosas sobre la extinción de dominio yo solamente quisiera destacar algunos aspectos que tienen que ver con la función político-criminal de esta medida es decir para qué sirve por qué se aplica la extinción de dominio y bueno esto nos vincula necesariamente con el problema de la delincuencia que vive actualmente México pero que es un problema mundial en la digamos la última cuarta parte del siglo XX la delincuencia empieza a transformarse en el mundo y llegamos pues a hablar ahora de lo que conocemos como la delincuencia organizada y ante pues los efectos que este fenómeno empezó a tener pues dejó de ser un problema local o un problema nacional y se convirtió en un problema de carácter transnacional o internacional en virtud de ello es que las medidas políticos criminales para hacerle frente pues ya no era igualmente una tarea que correspondiera solamente a un país sino ahora a la comunidad mundial y fue precisamente la organización de las Naciones Unidas la que asumió este rol de generar las estrategias las medidas las acciones políticos criminales frente a la delincuencia organizada pero como la delincuencia organizada fue evolucionando bueno pues igualmente planteó la necesidad de buscar nuevas alternativas entonces la organización de las Naciones Unidas generó una serie de instrumentos internacionales entre los que destaca la convención de Viena de 1988 luego la convención de Palermo del año 2000 y finalmente genera también en esta materia una ley modelo sobre extinción de dominio en el año 2011 desde la convención de Viena de 1988 la ONU pensó que una de las estrategias importantes para hacerle frente al problema de la delincuencia organizada era precisamente la afectación del aspecto económico de las organizaciones delictivas precisamente porque se constató que las organizaciones delictivas sobre todo de narcotráfico o de tráfico de armas pues tenían enormes ganancias y que seguramente si se afectaban sus ganancias eso podría debilitar el poder de las organizaciones delictivas y por esa razón en esta convención se sugiere como medidas por una parte el aseguramiento de bienes de bienes que están vinculados con la delincuencia organizada y por otra la regulación en materia penal de lo que se llama el lavado de dinero con el tiempo pues la delincuencia sigue avanzando es decir hasta ahora no se muestra la eficacia de estas medidas y entonces se genera la convención de Palermo que se ocupa precisamente de la delincuencia organizada transnacional y en esa nueva convención pues las medidas políticos criminales de la convención de Viena igualmente se repiten y se refuerzan la orientación político-criminal de la convención de Palermo no es sino el continuar con la que se plantea en la convención de Viena eso que sucede en el plano internacional pues lo observamos igualmente en el ámbito latinoamericano en América Latina bueno pues tenemos el problema del narcotráfico en varios países Colombia Perú Bolivia México cada uno de estos países por lo tanto va igualmente adoptando sus medidas político-criminales Colombia pues es uno de los primeros y México casi siempre desde entonces va siguiendo los pasos de Colombia primero en el desarrollo del problema del narcotráfico llegó a decirse que México se estaba colombianizando en cuanto al fenómeno delictivo después se estaba colombianizando en cuanto a las medidas político-criminales porque casi todo lo que es el colombiano pues México de alguna manera lo estaba copiando entonces a raíz de estas convenciones internacionales en México genera en 1996 su ley federal contra la delincuencia organizada y en ese mismo año Colombia genera su ley sobre extinción de dominio y en ese mismo año de 1996 precisamente apenas recién aprobada la ley colombiana se plantea pues su análisis en México para ver si se podía adoptar y este análisis se hace precisamente en la Procuraduría General de la República y después del análisis se llega a la conclusión de que esta ley era innecesaria de que México ya tenía una serie de medidas para hacer de frente al narcotráfico afectando la economía de los delincuentes como era ya el aseguramiento de bienes para los efectos del decomiso el decomiso mismo de los bienes que claro implicaba seguir todo un procedimiento penal pero de todos modos podía terminarse decomisando los bienes que están relacionados con la delincuencia organizada y de ahí que se rechazó la posibilidad de regular la extinción de dominio en México pero casi 15 años después pasaron varios años pues decide como ya lo comentó Fred Álvarez el desarrollo histórico de esta ley en 1900 en 2009 perdón México genera su ley federal sobre extinción de dominio y aquí bueno pues la influencia que recibe México para esta ley es precisamente la ley colombiana porque hasta entonces y hasta ahora los países europeos no han generado una ley sobre extinción de dominio para ellos es suficiente estas medidas como el aseguramiento como el decomiso en todo caso se habla de un decomiso anticipado es decir que se puede anticipar un decomiso pero siguiendo por supuesto las reglas del procedimiento penal entonces la historia de la extinción de dominio es más propia de los países latinoamericanos de ahí que Colombia fue el primer país después Perú luego otros países como El Salvador como Bolivia Guatemala y finalmente Argentina todavía se discute este tema en Costa Rica y en Uruguay y entonces ahí es donde se plantea que a raíz de la experiencia y de los antecedentes latinoamericanos la ONU genera su ley modelo sobre extinción de dominio en el año de 2011 y esta ley está este modelo pues es elaborada nada menos que por latinoamericanos es decir por expertos latinoamericanos que fueron pues financiados principalmente por Canadá por Estados Unidos y por el Reino Unido y por supuesto desde la parte política y técnica por la OEA a través de la SICA entonces en esa ley modelo de extinción de dominio es donde se establece precisamente las razones del porqué es que se establece la extinción de dominio como medida de carácter político criminal y es ahí donde se insiste lo que se venían ya señalando en los instrumentos internacionales anteriores de que la extinción de dominio pues constituye un mecanismo político criminal eficaz para debilitar a las organizaciones criminales precisamente porque a través de esta medida se afecta directamente las ganancias que obtienen las organizaciones delictivas y eso mismo es el argumento que se sigue en los países que adoptan la ley de extinción de dominio en América Latina después de que surge la ley modelo y eso es lo que está detrás también de la ley nacional de extinción de dominio mexicana la cuestión ahora es ver bueno qué tanto estas medidas político-criminales han funcionado si analizamos lo que sucede en el mundo en general y a través de la aplicación de la convención de Viena y la convención de Palermo pues se llega a la conclusión de que la delincuencia organizada transnacional muy poco ha sido tocada por estos instrumentos es decir estos instrumentos no han resultado lo eficaz que se quisiera para enfrentar la delincuencia organizada la regulación del lavado de dinero que se deriva de estos instrumentos tampoco ha resultado eficaz el aseguramiento de bienes bueno ha traído pues como consecuencia que muchos bienes se aseguran pero no siempre terminan en el decomiso y bueno ahora por eso pues el instrumento que es favorito sobre todo para los países de América Latina es la extinción de dominio porque pues ahora se habla de un procedimiento que es autónomo que es independiente que nada tiene que ver con otros juicios o procesos y mucho menos con el proceso penal entonces eso es lo que plantea que seguramente se posibilitará el que los bienes producto instrumento que hayan estado vinculados con la delincuencia organizada pues puedan rápidamente ser pues apropiados por el Estado en el ámbito latinoamericano y en el ámbito nacional pues tampoco se puede decir que las medidas políticos criminales derivadas de estos instrumentos hayan resultado eficaz de ninguna manera puede decirse siquiera que hayan tenido algún efecto que haya impactado a la delincuencia organizada como lo vemos en los tiempos actuales pues cada vez la delincuencia organizada se incrementa y aun cuando se afecte en cierta medida sus ganancias económicas pues esto ha motivado incluso que la actividad delincuencial se diversifique ya no solo se dedique al tráfico de drogas al tráfico de armas sino hay muchas otras manifestaciones de la delincuencia organizada y por esa razón bueno podríamos decir que esta nueva medida de la ley nacional de extinción de dominio pues muy poco va a impactar en el problema de la delincuencia organizada si no se acompaña de toda una estrategia más integral para hacerle frente al problema de la delincuencia organizada independientemente de todos esos puntos críticos que tiene la ley como ya lo han destacado aquí los ponentes anteriores así que bueno pues esa será la tarea que seguiremos analizando en el futuro muchas gracias como era de su clase y como ya nos tenía acostumbrado el doctor Moisés siempre siempre con esa sensibilidad a flor de piel para tocar los temas sobre todo políticos criminales la extinción de dominio es un tema verdaderamente controversial en los últimos tiempos y hay un punto específico que quizás habría también de analizarse en su momento y es el hecho de que extinción de dominio es intrascriptible es un tema intrascriptible más sin embargo financieramente o asentariamente pues sabemos que tenemos la obligación de siete años de conservar los medios probatorios de una propiedad lícita entonces ahí también existe el tema de una violación a la seguridad jurídica por el hecho de en qué momento voy a poder posterior a esos siete años seguir teniendo la obligatoriedad de cubrir el requisito de la procedencia licitada del gobierno y por supuesto el tema de la eficacia político político criminal para los fines a los que fue realmente destinado de forma principal la ley de extinción de dominio que pues era la que se organizara y posible la obligatoriedad bien el tiempo se ha ido volando entonces vamos a aperturar la fase ya de preguntas y respuestas vamos a conceder está abierto para adelante una pregunta para el maestro noé tengo una duda en relación al abandono este se puede aplicar exclusivamente para delincuencias por el Estado o sea en general si los bienes están abandonados no hay ningún bueno me refiero a hacer una investigación aseguran un dinero que hay en el banco y no lo reclaman por alguna razón extra si lo tengo asegurado yo notifico que hago los adictos para ver quien se crea con derecho adelante Shelly llegó no se manifestó en ningún momento su esposa posteriormente dijo ah perdón ya me acordé que eran de nosotros los 205 millones de dólares y aquí estoy y te puso más de un puesto de nosotros y le dijimos pues no ya se ocupó 90 días y promovió amparo obviamente por extemporal muchísimas gracias el senado acaba de promover por ahí una ley perdón para quien sería la pregunta en general que la tiene el senado acaba de aprobar bueno está promoviendo una ley para los factureros y está determinando que sea delincuencia organizada las empresas que cometan ese tipo de situaciones y en eso podemos incurrir muchas personas físicas o morales porque muchas veces nosotros ponemos nuestra contabilidad en manos de los contadores y ya ha sucedido como una cosa de concurso común que muchos artistas inclusive o empresas que de repente acaba de pasar un asunto que me llegó a mí de de jugos del baño este por ahí tenían un problemón sobre la renta y tuvieron una auditoría donde muchas de las facturas no se las tomaban tenían un saldo a favor de 10 millones de pesos de de IVA acreditable en fin había una serie de situaciones que estaban radicados fiscalmente en el Estado de México lo cambiaron a la Ciudad de México porque lo estaban atosigando mucho las autoridades del Estado de México por corrupción llegó a la Ciudad de México y también lo quieron atosigar los propios auditores en fin es un problema que es de cotidianidad no es algo ajeno a nadie y están considerando que sea delincuencia organizada en este proyecto que están por ahí promoviendo el Senado incurríamos ahí en una cuestión verdaderamente trágica porque aplicaría la extinción de dominio aplicaría el decomiso también en algunas o sea es verdaderamente aberrante y bueno aparte de su opinión que quiera tomarla la otra pregunta que quiero hacer adicionalmente esta es ¿cuáles son los riesgos que ustedes vislumbren en esta figura? ¿cuáles son los excesos en los que el Estado puede caer? gracias bien ahí hay dos puntos a la mesa no sé quién le decida así es un tema medular porque no es exclusivo la extinción de dominio Renato Sález publicó estos días un artículo que me pareció muy importante le llamó la onceava época y le llamó la onceava época porque dice que hay transformaciones tan importantes que me gustaría pensar en el fondo y él no lo diría yo creo que lo que quiso decir es que el cambio de época es a la octava hay hoy en crisis grandes baluartes de la reforma constitucional de 2008 como la presunción de inocencia que se están haciendo anillos que se están haciendo pedazos yo quisiera llamar la atención sobre algo que ya dijo el doctor José More no puedo ahondar más allá de lo que él señaló la eficacia a la medida hoy es multiplicable por cero los delincuentes organizados con los que hemos tenido la posibilidad de tratar en función de investigación no están incluidos por ello porque también ya modificaron su paradigma antes ellos acumulaban riqueza y poder hoy son usuarios temporales de bienes de inmuebles y de cosas a las que no tienen ni el apego ni la afectación de ningún tipo la subcultura criminal antes se explicaba a través de la acumulación de este tipo de bienes hoy pueden chocar un coche de lujo un Lamborghini en la colonia Roma y dejarlo abandonado no hay un apego por los bienes hoy el delincuente organizado promedio puede utilizar hasta 59 al año y no es propietario de ninguno cuando nosotros detuvimos al líder de la unión Tepito aquí en el pedregal al verdadero líder Betito él estaba ocupando un departamento y una casa en la misma Colombia que conocía de eventual no tenía un sobreapelo tenían células en el crimen organizado con rentas a través inmobiliarias que usaban por espacio de un mes dos meses entonces la medida si se trata de explicar para afectar el crimen organizado habría que preguntar quién y con esto quiero terminar con la segunda parte es muy peligroso el discurso que criminaliza muchas conductas a la vez la delincuente organizada si algo que tiene en su evolución es precisamente desagregar del ámbito criminal aquellas que suelen ser mucho más nocivas aquellos que tienen que ser arrancados y desprendidos del entorno social para tener una calidad muy específica no vamos a debatir el derecho penal del enemigo nada de eso pero sí ciertamente tendrían que ser excepción hoy el discurso que criminaliza inclusiva el servicio público es peligroso el partir de supuestos de que todo aquel que participó en gobiernos o en experiencias de administración de gobiernos anteriores tenemos una loza como que tenemos que cargar como corrupción y como corrupción un delito que hoy se asume con tal ligereza al pronunciarse parece ser lo mismo hablar de un tratante de un homicidio al contraficante que era un exervidor que huye y eso es peligrosísimo peligrosísimo entonces habría que tener un seguimiento muy eventual desde la academia para que el discurso que criminaliza el pasado que criminaliza toda aquella conducta que en opinión de algunos tiene que ser sancionada con severidad por un tema ideológico y no técnico jurídico tendría que ser nuestro máximo interés solamente un dato que se me pasaba para esta inteligencia de hoy en la cuarta transformación recientemente el señor canciller Marcelo Ebrard Casabón se reunió con un alto funcionario de la Casa Blanca intentan crear una comisión binacional para recuperar los bienes que el juez Cogan determinó en el juicio de Guzmán Loera y que calcularon en 12.666 millones de dólares un chiste y una barbaridad porque simplemente pues aquí se quedaron en México 10 expedientes abiertos de 10 jueces que no pudieron cerrarlo y un proceso de extradición además de irregulares es otro asunto pero lo curioso es que la determinación del señor secretario de elecciones exteriores es que basa su información lo pregunta de una mañanera en una información de Forbes que a alguien se le ocurrió decir es el hombre más rico del mundo este hombre que está en caída perpetua y ahora intentan recuperar estos 12.600 millones un fenómeno que si ocurrió con otros criminales sobre todo un colombiano podría ser que en una negociación con el juez o una corte de la florida regresa 2.000 millones de dólares en bienes sobre todo farmacias etcétera donde se dio beneficiado Colombia y otros países pero esa es parte también de la falta de inteligencia además de que el tesoro norteamericano también hace otra serie de suposiciones y barbaridades pero bueno esos son los dos temas es preocupante el que se considere a estos delitos como delincuencia organizada porque es la primera consecuencia que va a ser prisión preventiva oficiosa que es lo que busca este es un criterio fiscal a mi no me hagan esas cosas y si lo haces te va a hacer a la cárcel entonces y me recordó también algo que está en el código fiscal que quizás los fiscalistas ya hayan visto que cuando se intente o se investigue operaciones con recursos de procedencia ilícita si no se logra acreditar el origen ilícito de estos recursos Hacienda va a proceder por defraudación fiscal que bonito no es contradictorio yo con el procurador fiscal le comentaba es ridículo o sea no te pude demostrar eso nos corresponde a nosotros pero también ellos intervienen no te pude demostrar el origen ilícito de los recursos y les decía yo bromeando entonces te harán no nada más te legalizo tus recursos pagame impuestos sobre los recursos de origen ilícito que tienes ahí yo no te lo pude comprobar muy delicado gracias si adelante muchas gracias para el maestro Manuel preguntarle cuál es su visión desde este llamado a reflexionar desde la academia sobre la policía federal y este proceso de complejidad que se sigue agudizando a pesar de las amenazas y del discurso satanizante que todas las mañanas escuchamos lo he dicho en otros espacios lo digo no vale la pena hacer bien lo que para empezar no vale la pena hacer me parece que desaparecer la policía federal era innecesario creo que bien pudieron haber convivido una instancia con una misión de ocupación territorial como la guardia nacional un cuerpo de seguridad intermedia utilizando las capacidades que ellos consideran rescatables de una policía especializada porque a pesar de que algún funcionario por ahí nos llamó el crimen uniformado lo cierto es que el porcentaje de éxito de la policía federal en los últimos años en sus principales misiones fue importante yo creo que hay que ver hacia adelante ya no hay hoy condiciones ni siquiera para un debate en torno a la viabilidad o no de la guardia ya está en la ley fue una manipulación constitucional prácticamente por consenso lo que nos queda es asimilar al menos en lo personal el dolor de ver una institución reducida a cenizas y apostarle a que la guardia nacional de esas cenizas puedan resurgir áreas sólidas de inteligencia de campo y latinete especialización al más alto nivel en la persecución de delitos de esta relevancia ahí sí especialistas en delincuencia organizada que los teníamos y muchos y apostar a que eso suceda yo no quiero caer en hablar desde la herida porque sería faltar el respeto a la academia pero como gente que conoció desde adentro y que administró lo que tiene que ver con la actuación policial me parece que hay muchas capacidades que se le dirían a la guardia nacional muchas la policía científica reconocida a nivel internacional lo que tiene que ver con el tema de trata fuimos la primera policía cuando nos tocó encabezar a Mericol en hacer una convención internacional en la materia en formar capacidades especiales logramos bajar de la red dos portales que eran por sí mismos el 30% de la trata en este país entonces creo que habría que revisar con mucho cuidado que se puede rescatar y apoyar con todo el esfuerzo del gobierno federal no tenemos otro camino hay que hacer que las cosas les marchen bien hay que reconocerles cuando lo hagan bien y apostarle que este esfuerzo que ya está en la ley pues traiga buenos resultados para el país pero no veo como si no rescatan parte de lo que ya se tiene gracias estaríamos ya en el tiempo de cerrar también esta etapa y ya por último antes de que les brindemos un fuerte aplauso a los ponentes de esta mesa a nombre tanto del comité de gestión por competencia de la mano del centro de política criminal y la fundación Hans Bessel comenzaríamos a hacer la entrega de los reconocimientos por su destacada participación como expositor en el foro de análisis y discusión de las medidas político-criminales del actual gobierno federal realizadas el día de hoy 30 de agosto y por supuesto con continuación del día 29 en la Ciudad de México primeramente al maestro Manelich en el mismo orden de participación al extrañable amigo y siempre ameno en charlas al enseñado Fred Álvarez para todos gracias en los mismos términos los anteriores al maestro Noé Ramírez y por supuesto de forma magistral al doctor Luis que es 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 que es